La sesión ordinaria es en el seno de las comisiones, en este caso de la Comisión de Hacienda donde se presentarán todos los aspectos técnicos, toda la proyección financiera y lo que es más importante, que ante este ajuste a la contribución, a dónde se va a dirigir esta contribución. Que específicamente conozcan, que se dio en este mensaje en redes sociales, las 40 colones que serán beneficiadas, las 10.000 familias que serán beneficiadas, las 8.000 descargas de drenaje y las 9.000 aproximadamente tomas domiciliarias de agua potable donde desgraciadamente hemos manejado un rezago durante más de 15 años con hermanos chihuahuenses que no tenían servicios públicos, agua potable y drenaje. Así que los invito a todos, bueno ya viene por supuesto la convocatoria para la Comisión de Hacienda y estamos a su disposición después de conocer esta información técnica y precisa emitida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, pues para cualquier pregunta o para cualquier sugerencia en torno a esta propuesta. Gracias, regidor. Habiendo agotado los puntos de la orden del día, declara formalmente cerrar esta sesión ordinaria y valen los acuerdos que aquí se han tomado. Gracias.